Música Porque yo era tan feliz Porque yo era tan feliz Porque yo era tan feliz Caminaba por la noche Por la noche Porque yo era tan feliz Porque yo era tan feliz Porque yo era tan feliz Que yo era tan feliz Que yo era tan feliz Caminaba por la noche Porque yo era tan feliz Porque yo era tan feliz Cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz Cuando tú abrías los ojos Porque yo era tan feliz Porque yo era tan feliz Porque yo era tan feliz